Bueno, acá estamos en la segunda parte del instrumental que estamos haciendo de flotado, un tema que está... Un tema, tendencia... Listo. ¿Cómo seguíamos haciendo ese instrumental acá? El instrumental no está mezclado aún. Obviamente, la pena la estamos haciendo. Lo que estamos haciendo acá es un snare. Vamos a ponerle el snare. A lo que venimos haciendo, ya tenemos los golpes de kick y continuamos. Aún falta el bajo. Ahí le damos un toquecito al final de Mikey. De Mikey. Acá acabó el snare, lo copiamos, lo pasamos para el séptimo y lo pegamos acá. Ahora, lo que vamos a hacer... Organizarlo acá, obviamente, ya... Me está fallando el mouse, el mouse. Listo. Bueno, acá. Bien ordenadito, como debe ser. Y ahorita vamos a hacer un repique. Un repique con... Con este otro snare, que me gustó. Este repique... Vamos a arrancar de acá y nos vamos con el repique. Están construyendo por si hay un repique. De nuevo. Me equivoqué. Me equivoqué de nuevo. Me desconcentré total. No me gusta mucho ese repique porque quedó muy... Vamos a tener que hacerlo a la antigua. Porque estoy un poco desconcentrado, me salí de la métrica. Bastante. Ocho, me lo voy a ver. Ocho, me lo voy a ver. Creo que el otro está muy montado. Sí, me salí de la toma y montado del tributo. No me gusta. Sí, me salí de la toma y montado del tributo. Ya, a mí me gusta más. Listo. Bueno, ahora algo que hace falta hacerle es colocarle el bajo, obviamente. Entonces así, le podemos colocarle un bajo que acompañe esta percusión. A ver. Por acá. Listo. Lo ponemos a grabar. Listo. Ahora en esta última que tenemos por acá, esta, obviamente hay que cuantizar. Esta le vamos a cuantizar en lineal. Importante hacer eso. Esta última vamos a colocarle acá para que se suene súper, súper, súper diferente. Y bueno, no así. En el centro. El bajo siempre va en el centro. Recuerden eso. Ya. Repetimos esta sección. ¡Uy! Control C, Control V. Repetimos. Aquí en la parte del bajo, obviamente, le quitamos. Y acá lo que vamos a hacer es tomar la cuchilla, cortar, seleccionar esto y hacerlo más pequeño. En el caso de ahí. Vamos a escuchar. Ya. Lo único que le dejemos es esto. Tenemos la de esta que suene y de pronto el snare. ¡Uy! Tengo problemas con el mouse. Me gusta, me gusta, me sigue gustando. Ya. Ahí ya se puede empezar a... Listo. Ahí tenemos una base donde montar lo que queramos montar. Volvemos a grabar y ahora ya le voy a agregar sonidos. Porque... Me gusta hacerlo. Eh... Yo creo que le hace falta una melodía. Así que... Vamos a crear la web. Vale. Ese... El mouse... Tengo... Tengo problemas con el mouse. Tengo serios problemas con el mouse. Se me va. No. Me gusta. Tu. No. Me gusta. O. O. Me gusta. Y... Si. Si. No. Y... ¿Es? Vamos a ver aquí. Ya, vamos a agregarlo en el 11, acá, pero en realidad esto yo lo puedo agregar acá por ejemplo. Vamos a ver, vamos a agregarlo en el 11, acá, ya, 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 ahora lo que hacemos es que la percusión y parte de acá copiamos y trasladamos, veamos que acabo de trasladar acá, para que como todavía no está sonando como queremos que suene hay que seguir dándole bueno, acá en el filtro no, si todavía no no, no, en el filtro en el filtro vamos a colocar en este, no no, hay un filtro que me hay un filtro que me da un esto lo estoy buscando, porque no, los filtro que me da un filtro que me da un filtro que me da un filtro que me dunque bueno eso ya lo haremos en en la mezcla darle quitarle un poquito de con la ecualización un poquito de algunos sonidos altos que no me gustan mucho bueno ese instrumento la voy a dejar que yo creo acá en el canal de youtube para que ustedes la puedan ver la puedan descargar yo creo y también le dejaré un buen precio un precio módico que a ustedes les parezca genial para que su música crezca y la puedan hacer crezcamos entre todos mejor dicho bueno por acá el señor mikey beats me dicen unos mikey jupiter otros esto es la casa la casa del beat suscríbanse en el line compártanlo y bueno chao chao por acá terminemos el el vídeo yo yo yo